Punto ocho. Interrupción municipal. Dar cuenta de la memoria de la alcaldía sobre el seguimiento de las inversiones financieramente sostenibles del ejercicio de 2015. Gracias, Alfonso. Ricardo, tienes de nuevo la palabra. Bueno, pues después de este impas, punto estrella del pleno, volvemos a la liquidación y a todos los informes que se tienen que hacer y dar cuenta con motivo de la liquidación. En este caso, tanto este punto como el siguiente, la ley dice que con motivo de la liquidación se tendrá que dar cuenta del cumplimiento de la ejecución de las obras declaradas como IFS. En este punto que n'hi ha ara mateix són les IFS que hem fet amb el remanent de l'Ajuntament i al següent es donarà compte de la ejecución de les IFS que venien de subvencions de diputació. Al final de las IFS del 2019, en principio, se ha ejecutado un millón de euros, básicamente en los polígonos, que como sabeu la parte municipal estaba financiada en IFS, a parte de la subvención de consejería. Y de las otras cuatro obras no se ha ejecutado nada. Y todo el tema. De la enllumenada del barran de la font, en temas penses que no nos ha arribado, nos ha quedado agradable, pero no ha cumplido el tècnic, en un informe de la actividad del barran de la font. Y arreglo ese informe de la actividad del barran de la font, pues, diseñar el enllumenada que toque, que siga pertinente. De Francesc Nicolau Mira i Miralles, bueno, pues, no hem arribat a temps a la licitació i adjudicació. I del Castell sí que vam licitar, pero vam adjudicar a final d'any i no vam poder ejecutar res en el 2019. I està ejecutant-se, com todos sabeu, en el 2020. Gracias, Ricardo. Iniciamos turno de palabras. Si alguien quiere intervenir. ¿Tiene alguna pregunta? Joan. Sí, jo, ràpidament, Ricardo. Estas inversiones, es que a veces me ha perdido abans. El gobierno pensa cambiar la nomenclatura, que se pueden hacer más inversiones en esta nomenclatura? Es la primera pregunta. Y insistir en el tema de la videovigilancia del tráfico, que ahora entran caminos por la carretera del Tibi y el otro día van a entrar a las 12 de la noche. En este decreto, lo que han hecho ha sido activarles para el 2020. Sabeu que todos los años se tiene que activar. Normalmente se activaba en el mes de mar, en el mes de mar. El que sí que van incorporar durante la pandemia son dos decrets. El primer va ser per a utilizar, com ahir fes, encara que no siguin inversions, per a, després, a corrent, per a la compra de mascaretes, per a la compra de guants, inclús per a la contratació de gent per a reforçar els serveis del Covid. I en el mes d'abril es va fer una excepció per a la compra de vehicles ecològics. Que, de fet, Diputació ha tragut la subvenció, o si no, l'ha tragut a la prova allà. És en eixa partida d'IFS en la que ho ha tragut. I, respecte a les càmeres, efectivament, és una de les coses que a mi m'havia agradat anar més a pressa, però, de moment, ha sigut... Sí que, com ja sabem l'empresa que ho ha muntat, l'empresa ja està mirant les situacions i tot, i ja tenim un pressupost per a començar a treballar. És una altra de les inversions que m'agradaria que n'higués aquest plenari de setembre que us ha dit, però, bé, ja ho parlarem i ja ho mirarem. Molt bé, gràcies. Continuem el torc de paraules. Algú més vol fer ús? Senyor Saixina, tots ho donem per informat.